J.G.O.N. insiste 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 Pero, pero, entonces, en conclusión, lo que me gusta de Ivanova es que ella no tiene nada, es una mujer libre, pero igual le dio sus excusas a Brad, ¿no? No, le dije la verdad, o sea, no tengo por qué mentir, si hubiera sido santo, no tengo nada, no tengo nada, pero no te reclamo. Eso es un beso, eso es un beso, ahí es un beso, obvio, eso es un beso, y yo no hice esa clase de besos, y tampoco me lancé aquí. ¿Y tú, por ejemplo, actuarías, harías una escena así con Adán? No, ¿no? Por un reto, por ejemplo, reto, combate, amigo, ficticio, y aparece Adán junto a Ivanova. Es que llevo el reto del beso y yo lo hice, me tocó hacerlo comprar, pero obviamente que no fue igual. Está loco Adán, no le propongan eso a Adán, porque anda por ahí, anda suelta, tengan cuidado al público, porque Adán, cualquier mujer que ve ahí, tengan cuidado mujer, le va a dar un beso. Y hay otra cosa, que lo único que voy a decir, o sea, sí, que me disculpes por no, o sea, no es porque te debo una explicación, pero yo sé que te sentiste mal y todavía en ti hay sentimientos, y esta relación es pronta que terminó. Entonces, no llegué a decir, además, está operado y sé que él está operado y sé que no es bien para su salud. Bueno. Que no le den fatiga, evitemos la fatiga. Muchas gracias, Dome, muchas gracias, perdón. Ivanova y también, J.G. Voy a hablar, voy a hablar seriamente con Adán, esto no me gusta que me digan a mí que soy yo, porque él es súper policía. Bueno, traigalo a Adán, ya para que no me traigan. Pero, ¿sabes quién hubiera querido hoy traer a su prima Ivanova? Porque este conflicto, este beso, esta situación, muchas gracias, J.G. Gracias. ¿Y por qué digo que hubiera querido traer a su prima? Porque no sé si usted quiera tener que ver cara a cara a Génesis, que ha dicho que ella, besos, ni con Adán, ni con J.G. Y que tienes que aclarar, ya está abajo, y ahí es cuando empieza, ¿dónde está ella? Ahí está. Ah, está maquillándose muy bien. Génesis. Está maquillándose, poniéndose más gafa. Está alistándose. Y tu fiño. Ella le dijo, ni me mires. ¿Por qué tu fiño siempre le pasa? Te pone esa expresión. Nada. Como que se le levanta el labio, como que... Me dicen, me dicen, que lo último que recibió tu fiño fue hasta cinco minutos sin parar de Boy Snow. Un mensaje de voz. Pero eso... Mensajes de voz. Ubicándolo. Dile nombre a la pobre Iba. Casi que lo dijo, atrás de Belador, ahí vas tú. ¿Ah? Que yo no necesito traer a ninguna prima. Si yo no tengo ninguna prima que se me eva ni nadie, yo mismo me puedo defender sola. Y otra cosa que... Las cosas se llevaron un momento de coraje porque tu fiño habló cosas que salieron al caso. Entonces, si él buscó y me dejó llevar de rabia... Después nos cuenta ya que se está preparando Génesis y eso necesitamos a todos los personajes juntos para poder tener la historia más clara de qué es lo que ha sucedido. Armar el rompecabezas. Así es. Pero ¿saben qué? Para los amigos televidentes que acaban de sintonizar y no saben qué es lo que está pasando. Lo que Ivanova le decía a tu fiño que causaba que Génesis esté aquí. Que sobre todo ya Génesis por no sé cuántas veces le dijo esta vez. Ya no. Se acabó hasta aquí. Ya no más tu fiño. Y bueno, Ivanova yo creo que ya también se le veía que tenía un gusto hacia él. También besó a Génesis y yo lo sé y yo tampoco digo nada. Y ríete. No se sabe quién puede haber hecho. No, no, eres peor, pues. Obvio, eres peor. A ver, yo con Brad no tengo a nadie hace poco. Ah, o sea que le quitas el carro. O sea que lo usas. No. Lo usas. Yo tengo lo que él me da. Ah, o sea que tú repartes besos a cualquiera. No. 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 No.